La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos No tengo temor, este no es el final Muy cerca del borde lo absurdo es real El viento en tu pelo es sentir libertad El llanto cerrado volviendo a intentar No tengo temor, este no es el final Muy cerca del borde lo absurdo es real El viento en tu pelo es sentir libertad El llanto cerrado volviendo a intentar El viento en tu pelo es sentir libertad Gracias por ver el video.